Abre que estrella, no pico por el rumbo, yo en un buen botella No me permitimos dar mi caldero, gris, cuantos Según la lista de amigos, hoy tengo una duda, un beso Por el que más un reloj, a baño del topón, mi libre tiene dos millones Solo por fin a la zona, y dígame que han hecho ustedes como digan que eran pasos Rapean todos iguales, homero, no sean payaso Buenas noches, Kito Buenas noches, Kito Buenas noches, Kito Buenas noches, Kito